Hola gente, estamos acá en un nuevo video, vamos a estar reaccionando Rimas que son un 4FMS Argentina, acabo de dar like, me voy a suscribir a este canal Y bueno gente, vamos a disfrutar, yo me dito a la FMS Argentina Pero vamos a ver que onda, a ver que podemos recordar de esas frases, de esas rimas Que de verdad son increíbles como para ser un 4 Que algunas no sean de 4, pero está, mínimo un 3 van a ser, así que todas van a ser geniales Y esto va por punto de vista, así que vamos a ver que onda Y bueno, a disfrutar este video, si quieren estos videos así, dejen su like, nada más eso, su like Y suscribanse, me harían harto favor si se suscriben que estamos por ya los 10.000 suscriptores Harto favor, vamos a ver que onda Que las mejores frases que he escuchado del freestyle, firme, para ver Y luego de mi vida, hay raperos que riman para el traste Y cuando reciclás una rima en una batalla como esta, es sinónimo de que ya quebraste Vos decís que no tenés fans, que tenés gente que va con vos, plebeyo Pero si cuando entraste, viniste corriendo y no te sacaste ni una foto Entonces eso se va con vos, pero vos me estás corriendo Igual, es una mega parecida a la que le dijo Necros a vos Como vos harías lo que ellos hacen por ti Algo así Algo así Sí, medio parecido al sentido Que la pista va sin vida, no me insista, soy pulpo de vista, soy pudini, todo un escapista Yo, dice que pudini, primini, mini, 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 como bigis Esa es el límite, límite, así como yo los imprimí Viste a dos asciotas chinas, no un límite Ay, este, está listo para propaganda Llega el roti, el payanso, estaba el cinzo Dice, ay caramba Pero como no lo voy a entender ese kit Claro que sos el jokers sin FMS Entraste de como 10 Entraste de como 15 Que me dice en esta mesa Que necesario Mi manera de entrar a SMS El maldito de Sub, amigo Ganándole a Tuero con una batalla Increíble eso Entraste de como 15 Que me dice en esta mesa Que necesario Por favor, que innecesario En el primer minuto Me habló del barrio Que es fácil acompañarlo Por un comisario Levanten las manos El que nunca pensó una rima Sin argumento competidor en tarima Así son los rappers de la rima Todo hipócrita, mediocre Raperos de la Argentina ¡Qué gordo, careta! Que para bokear acá Nos queda la jeta Todos pensamos una rima Esa es la receta Pero nadie se escribe Una canción concreta Que viaje, amigo O sea Esa batalla como que se entornó Un poco muy Un poco muy A lo personal Y tiene que verlo Si no la vienes Muy bueno Y no me pasa más Cada vez que te lo suelto Sabe cómo voy Con todo el kilo Porque... Stuart es mi rapero favorito Me alredece, va Hay... Pero eso, obviamente No va a destruir En los resultados Que pierde Que gana Pero... Con honestidad, o sea Es mi rapero favorito Todo lo que tengo Porque todo lo que tengo Y te lo suelto No sabe No será que es lo que gane Vanita pero que me te sale Nada más te de doble Tempo para que el niquito gane Y va a perder igual Hasta para eso Susa la misma ¡Aaah! Si vos sos un científico Te lo explico en un toque Hay un experimento Para hacer este mediocre Un poco de muletillas Un poquito de choque Nada de nivel Y ya tenemos un de toque Como cuando dicen Que el trono es básico Bueno, la mayoría de veces Sí, pero Tiene esto Esta frase Como la del principio Como esta Bien transformada Usándolo No, amigo Yo no Tiene esos estrellos De ingenio Que lo levan a la élite Tiene un toque Pero este es un chiste Guacho, no me se va a rati Este es un romero Pero solamente rati De mi pantalla con Zoom Me habían hablado Ahora me siento yo Al que le pega A los jubilados Bueno, tranquilo Que acá Todos fuimos pobres Todos luchamos Con el pecho Como un hombre ¿Querés que tu familia Coma y que cobre? Hablando de la mía No creo que lo logre Amigo Entra como yo Entrando en mi casa Bien relax Allí Pues hay tres veces Me dijo Mira, mira 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 No creo que lo logre Amigo Pues hay tres veces Me dijo Que es de barrio Tanto balardear Habla de morón Como si fuese Su lugar Habla de la boca Y nunca la fue a visitar No me hables de la boca Si no la sabes usar A vos no te supero en educar Si tendrás 20 años Y seguís sin saber hablar Bueno, esto es un recopilatorio de trueno 8 Porque mi viejo te está A mi viejo me abandonó Y te digo la verdad A vos tu viejo te educó Y hasta te enseñó a hablar Yo de chico soy el ejemplo De un hombre de verdad Esa rima no le doy 4 Solo por un fric... Bueno, una pequeña palabra Que fue un gran fallo Lo mismo Verdad En el En el segundo En la segunda barra Y en la última Creo que Eso me la bajó Tipo al principio No me di cuenta Cuando vi a la batalla Y ya dije Esto es un 4 Segurísimo Pero verdad Creo Que igual Sigue siendo demasiado buena Para estar en el 3 O sea El ¿Por qué? Porque si esto no es lata Hace rato competíamos Y no había plata Aguí la gana Saguí la gana Mi verapero No hijo de un gana Lo hago bien El viejo es nuevo Nuevo era él Pero pato por los huevos Aguí la cota Fue de menos Pero estuvo muy buena Toda la emoción Que le metió Y el contenido Recuerdo que en el teatro Estaban sentados Cerca de la puerta Esto es un cuarto Estaban cerca De la puerta No conoces Una persona Solo por verla De cerca ¿Qué sabes? Si está triste Tiene hambre O está contenta ¿Te dan cuenta? Porque estos pelotudos De las pelotas Me revientan ¿Te quedas claro así? Zarpado Sonando Haciendo bardo Matiendo al que quiera Está tan franco No me haces un pa' Quien llega más alto Soy yo hermano Yo no me fijo en polo En rap Lauren Rapeo por mi rap Por mi sangre Yo soy familia de rap Pero hasta por mi madre Mi padre Pa' matar al rap Hay que matarme Igual como que tiene muchas frases Así me das parecidas Decime uno que lo copie Y darme argumentos Que si cuesta en el doble Que si tengan algo que ver No solo sople No digan la cosa Por atrás No se ator Y su pavotano O también naz Caceloide Y todo lo de España Quería más Compiás a todos Me ponía tabuela Pa' Yo soy rapero Sin crearme un cazaflán No sabés Aunque pasen los meses Es verdad Gracias a vos Estoy en FMS Pero hay algo que recordé Y tiene sentido decirlo Porque así lo sé El detalle No lo entendés El primero es porque me trajiste El segundo me lo gané Capaz por el Inieger Que la rima me la hablaron Pa' Basta Basta Pelos en los huevos En el pecho Tengo capa Rapper agresivo Ya estoy apta Las pelotas Un público de bastardos Que nada le basta Esto me arretran yo Porque es 100% real 100% No me jodas que te creo No me jodas que te creo No te rima Sabes lo que nos vamos a buscar Que le traje a mi hermano Bueno que venga a mi hermano Que si quiere le damos Cogida familiar Otra vez a toda tu familia Que ni toda tu familia Que a frente no va a ganar Porque perro que ladra No muerde Y este perro no muerde De tanto ladrar Es como que le dijo dos veces lo mismo para mi Siento que es como que Si le estas diciendo Perro que ladra no muerde Es porque El loco esta rapeando Osea Y no En realidad no le hace nada En realidad Es como que repite lo mismo No se Siento eso Para mi que repite lo mismo Bueno gente Voy a dejar el video hasta aca Estos 5 minutos De video Les voy a dejar Los proximos 5 minutos De video Que queden Para una segunda parte Solo dejen su like A ver Voy a poner una meta Si llega a 50 likes Subo la segunda parte En el momento En el momento que suba Osea Va a estar grabada Ya en la segunda parte Así que 50 likes Y lo subo al toque Recuerden También Pueden suscribirse Dejar su like Y también Que si estan aca Es porque el rap Nos unio Yeah